Bueno mis naturalitos Pues nuevamente en otra aventura Salimos aquí del muelle de San Pedrito Y vamos a la isla de Janitzio Que bonito Me van a decir que soy una cursi Pero todo esto me encanta Y más que nada los disfruto Con todos ustedes Miren los niños jugando Muy muy bonito todo Súper hermoso Tranquilidad Una tranquilidad que se siente El airecito que sientes El que va a la La lanchita Hay patos Y todo esto lo estoy viviendo Al lado de todos ustedes Mis naturalitos hermosos Y allá a lo lejos vemos la isla de Janitzio A ver me voy a acercar más Para ver si alcanzamos a ver Y bueno Ahorita que estemos llegando más ahí Les voy a volver a grabar Miren vamos a ir a la isla de Janitzio en uno parecido a ese. Entonces, pues vamos llegando aquí a Janitzio, a la isla. Este, hermoso, se ve hermoso. ¡Qué hermoso, hermoso todo esto, hermoso el solecito. Sabroso, sabroso todo esto, todo, todo, todo esto. ¡Qué hermoso, 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 hermoso. Y pues aquí andamos naturalitos. Ya llegamos. ¡Qué hermoso! ¡Gracias! ¿Sí se los compraste? Hasta allá arriba. Y bueno, pues aquí seguimos viendo aquí todo lo que venden, muchísimas cositas. pasen, 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 si gustan comer, tenemos pescado, el sal, cuando... Miren los charalitos. Ay, pues muchísimas cosas naturalitas. Muchas, muchas, muchas cositas. ¡Gracias! 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 Mira, a mí me gustan mucho estas bolsitas. Espero que hubiera unas más grandecitas. Me gustan muchísimo. ¡Qué hermosas! ¡Qué hermosas! Cosas. Acá hay más cosas y cositas. A ver, me gustaron estas bolsas. Me gustó esta bolsa. Esta bolsa me encantó. Aquí es de subir, y subir, y subir. Es subir, subí, y subir. Ay, esto está bueno. Sí, sí, después de la lluvia, por favor. ¿Se tocó con lluvias? ¿En la tierra de aquí? ¿Tienen bonitas de nata? ¿Dónde? Ahí, de nata. Ahí, ¿cómo estás acá? Quedando bien cansada, naturalitos. Vamos. Bien. Bien. Miren, ahí vamos. Y bueno, ya después de haber subido varios escalones, que vengo súper cansadísima, aquí seguimos. Estoy toda cansadísima comprando unos anillos, un anillo y unos aretes padrísimos, pero ya se los enseñaré, llegando a casita. Naturalitos, pues ya vamos nuevamente abajo. Cansada, cansadísima la subida, estamos bajando con mucho cuidado. Me súper, me cansé, pero no importa. Esto es parte de la diversión, miren. Llevamos, nada más les voy a grabar aquí ya un pedacito, no me voy a caer. Y entonces sí. Ahorita nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!